Hola, buenos días. Esta es otra presentación de DanySoft. En esta oportunidad les vamos a presentar algunas características de la monitorización de TIC con PRTG. En esta presentación vamos a hablar un poco de PRTG, acerca de dispositivos y sensores, una introducción rápida. Vamos a hablar de lo que es la configuración de una ubicación física de un dispositivo. Pero, cada dispositivo que nosotros agreguemos para la monitorización podría tener una ubicación geográfica diferente. Entonces nosotros vamos a ver cómo se configura esto, cómo se hereda la configuración o cómo se personaliza la configuración de dispositivo. Luego de configurar dispositivos y la ubicación física vamos a habilitar que estos se visualicen en un mapa, un mapa dinámico. Veremos que hay diferentes opciones de mapas, de los cuales podemos elegir el más cómodo, el más rápido o el que sea más fácil de implantar. Y para finalizar vamos a hacer también de forma práctica la configuración de un nuevo dispositivo ubicado geográficamente, para que lo podamos ubicar en el mapa y lo veamos entre todos, qué fácil es y qué simple es tener configurado para una visualización mucho más cómoda y eficaz. Bueno, vamos con la demostración. Comencemos con la demostración. Bueno, estamos en una consola PRTG, aquí tenemos una consola de maqueta, donde tenemos diferentes dashboards en los cuales visualizamos y tenemos estos elementos catalogados de diferente manera. Sí, tengo algunos que están de prueba, otros están para hacer testing, etc. Vamos al objetivo de la presentación, que es habilitar la visualización gráfica de los dispositivos en mapas. Pero antes vamos a un par de conceptos, un par de conceptos fundamentales. Vamos al concepto de dispositivo. En PRTG nosotros tenemos el primer elemento de raíz, que es una sonda. La sonda significa que a partir de ese punto se va a monitorizar hacia su segmento de red o alcance de monitorización. La sonda reporta hacia el motor o el core PRTG y ese es el que nos muestra toda esta visualización gráfica. Cada sonda tiene configurados diferentes dispositivos. Este es un dispositivo. Y cada dispositivo tiene configurados diferentes sensores. Cada sensor es simplemente una medición de diferentes elementos o de un elemento. Es una medición. ¿Para qué nos sirven las mediciones? Principalmente para dos objetivos. Uno, guardar en función del tiempo el rendimiento de esa medición. Y la otra es generar alerta si es que la condición de esa medición cambia hacia umbrales no óptimos para nuestra compañía. Reitero de nuevo, tenemos datos estadísticos, datos de la medición. Por ejemplo, aquí hay un ping hacia este dispositivo XP01 y tenemos diferentes tiempos de respuesta. También tenemos la tabla de respuestas acerca de estas mediciones. En función del tiempo, como he comentado, en función de días, de meses o del año. O sea, en diferentes periodos. O podemos tener datos históricos que nosotros podemos consultar. Y el otro objetivo de esta medición es generar alertas. Cuando esta alerta ha alcanzado alguna condición que no nos satisface. Por ejemplo, si está arriba o si está en warning. O si ocurre alguna situación anómala en nuestra compañía. Nosotros podemos tomar una acción. Tomar, ejecutar un mail de alerta. Ejecutar una notificación a través de un SMS. O ejecutar algún script, etc. Ese es el objetivo de la monitorización. Ser proactivos en nuestras actividades en tecnología. Bien, conociendo el concepto de sonda. Conociendo el concepto de dispositivo. Y el concepto de sensor o medición. Vamos a mostrar cómo ubicamos estos en mapas. Voy a irme hacia un grupo de visualización que tengo aquí para pruebas. Que es el mundo. Aquí en el mundo tengo diferentes dispositivos que están en diferentes lugares. Y tengo diferentes sensores. Están en diferentes países. Tengo diferentes mediciones. Por ejemplo, voy a ir a este equipo. Bien, este equipo. Este equipo tiene un sensor de un pin. Y tengo diferentes tiempos de respuesta. He tenido algunas caídas, etc. Vamos a otra medición. Tengo una medición de nodos externos. Esto va a ser mucho más simple a entender. Tengo aquí unos nodos de Yahoo. Un nodo de Google. Un Google de España. Google de Brasil. Un periódico de la India. Times of India. Un periódico de Sudáfrica. Tengo otro de Canadá, etc. Son diferentes dispositivos. Yo sé que el de España, en teoría, está ubicado aquí en España. El de Brasil está en Brasil, etc. Entonces, ¿cómo habilito yo para que esto los pueda ver en un mapa? Para que si tengo una empresa o una multinacional, quiero ver mis diferentes grupos o nodos en un mapa. En Google, perdón, en PRTG, tenemos diferentes opciones. Perdón, que voy a entrar aquí. Voy a entrar a configuración, al setup. Y tenemos diferentes opciones para configurar los mapas. He venido aquí a Administración del Sistema. Y PRTG nos ofrece la integración con hasta 4 proveedores de mapas. Uno es MapQuest. Esperen un segundito que vamos a mostrarlo, ya que estamos. Aquí lo tengo en una pantalla. Entonces, por un lado tengo MapQuest. MapQuest es este estilo de mapa. Por ejemplo, vamos a ir a Berlín. Es un proveedor de mapas. Simplemente nos puede gustar o no, pero es un proveedor de mapas más que en el mercado. Uno es MapQuest. El otro mapa podría ser Nokia Maps. Nokia también tiene un servicio de mapas. Aquí lo tengo. Nokia Maps, por ejemplo. Lo quiero buscar, por ejemplo. Entonces estoy buscando el México DF y tengo diferentes opciones para visualizar. Esto ya queda a gusto y a criterio de cada uno, como eligen un mapa para usar. Tenemos Bings Map, también se importa con BIM. Bueno, ahora está deshabilitado BIM. CloudMade es otro mapa que requiere una API. Y también los mapas de Google. Vamos a empezar con el mapa más simple que es MapQuest. Para MapQuest significa que yo no tengo que tener ninguna clave. No tengo que tener ninguna opción adicional configurada en PRTG. Voy a habilitar MapQuest y simplemente guardo la configuración. Vuelvo a los mapas. Vuelvo, perdón, a los dispositivos. Hago un refresh. Y fíjense que ya tengo, en este grupo tengo habilitados los mapas con diferentes ubicaciones. Tengo, por ejemplo, acá un equipo que sé que está en Australia. Voy a hacer clic. Y este equipo ya me localiza que está en la ciudad de Melbourne. Voy a hacer un zoom mucho más amplio para que pueda visualizar. Por supuesto que cada mapa, en la configuración, yo he elegido MapQuest y he elegido un intervalo de scan o intervalo de actualización de los mapas. Todo esto puede cambiar de acuerdo al tipo de mapa que yo elija. Voy a hacer un refresh para que pueda ver con ese zoom el mapa. Como vemos, ya tenemos configurado ahí y tenemos un factor de ampliación del mapa. Ahora se ve mucho mejor. Tenemos que esperar el periodo de actualización. Bueno, y a este dispositivo tengo solamente un ping. A ver el tiempo de respuesta que tenemos. Tenemos un tiempo de respuesta adecuado entre menos o menor a 320 milisegundos de media. Así que el promedio es 318 milisegundos. Vamos al grupo. Vuelvo aquí al grupo. Y al abrir el grupo veo todos los dispositivos que están en el mapa. Todos estos dispositivos tienen configurado algo y así que están en el mapa. Vamos a cambiar de proveedor de mapa. Voy a elegir que ahora el mapa sea de Google. Para el tipo de mapa de Google tengo que elegir si va a ser mapa de satélite, de terreno, un híbrido o de carretera. Voy a elegir el de carretera. Por supuesto, Google nos pide una API de desarrollo, nos pide un código para que nos provea el servicio de mapas. Y lo voy a actualizar. Voy a hacer un refresh para ver los cambios que tengo aquí. Como ven, ya tengo los mapas de Google. Y tienen diferentes características. Si quisiera podría ampliar. Vamos a ampliar el mapa. Y ya tengo el mapa con las diferentes ubicaciones y los diferentes nodos que tuve. Tenía un nodo en Melbourne. Que recién nos estaba viendo. Vamos aquí. Este es mi nodo en Melbourne. Que es el dispositivo que estaba en Australia. Como el mapa de Google posee diferentes características, no tengo el zoom como el caso de MapQuest. Simplemente yo podría hacer clic y puedo volver al mapa. Fíjense que el nivel de precisión tiene mucho que ver con la ubicación que nosotros le hayamos dado. Vamos a ver ahora qué son las ubicaciones. Me voy a ir al nodo de Australia. Y voy a ir a la configuración de Australia. Como ven, aquí yo tengo una opción que es la ubicación del mapa. Y tengo simplemente la ciudad. ¿Qué pasa si el nodo está en otra ciudad realmente? Podríamos modificar para decir, bueno, este nodo está, por ejemplo, vamos a decir que no está en Australia, pero vamos a decir otra ubicación de Australia. Vamos a buscar por comodidad. Vamos a elegir una ciudad cercana a Melbourne. Y vamos a decir que está en Canberra, por ejemplo. Este mapa, este nodo, Canberra. Y guardo. Fíjense que aquí yo, este dispositivo depende de una entidad superior que es el grupo nodos externos. El nodos externos tiene la ubicación del mapa vacío. Por lo tanto, esto me obliga a que yo vaya a configurar cada dispositivo una ubicación o herede en la que está, por defecto. Vamos a guardar. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos que ponemos, empezamos a agregar un conjunto grande de dispositivos y sabemos que está en una ciudad. Pero tenemos algunos que queremos poner específicamente en qué planta está ubicado, en qué dirección está ubicado. Como ven, ya lo tenemos en Canberra ubicado al mapa. Para que nosotros podamos hacer zoom, tendríamos que cambiar el estilo del mapa. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo híbrido. Bueno, ahora está el mapa híbrido, pero no me está dando las facilidades de zooming. Vamos a cambiar a otro estilo de mapa. Como ven, es bastante simple y es inmediato elegir el mapa. Vamos a cambiar a MapQuest. La diferencia está en la provisión que nos da de servicios. Déjenme cambiar algo. Simplemente voy a entrar de nuevo a mi PRTG para que podamos visualizarlo con otro navegador. Bueno, en versiones anteriores nosotros podríamos hacer zoom del mapa para poder visualizarlo de forma directa en una ventana mucho más grande. Aquí, por lo visto, en la nueva versión 12, ya esto se ha modificado. Ahora estamos con la versión 12. Bueno, la versión la vemos en otra pantalla. Pero esta es la versión 12 de PRTG. Lo importante de aquí es que además de ver un report nodo donde está ubicado en el mapa, podemos ver por grupo, que era lo más importante. Sabemos que este grupo nodos está disfrazado por todo el mundo y podemos ir a cada uno por comodidad. Por ejemplo, recién te mostraba que tengo un periódico de la India, Indian Times. Si quiero ir a la sección de la India, hago clic aquí y sé que tengo todos estos dispositivos cerca de ahí o son los que están afectados con esa ubicación geográfica. Esto está en la India, así que está ubicado ahí. Vamos a hacer ahora, una vez que está comprendido, que es muy simple configurar a través de la ubicación. Les muestro de nuevo esto. A través de la ubicación no heredada del mapa. Acá puse que está en Nueva Delhi, pero podría haber puesto Calcuta o podría haber puesto la ciudad de la India donde esté ubicado este mapa. Vamos a crear un nuevo host y vamos a agregar a ese host una ubicación geográfica. Si les parece, vamos a nodos externos de nuevo. Y vamos a agregar un nuevo nodo aquí. Voy a agregar un nuevo nodo. Un nuevo dispositivo. Y vamos a poner... A ver, a ver, a ver... Vamos a poner un nodo chino, si les parece. China Daily, es un periódico de la China. Vamos a hacerle un ping a ese periódico y nada más. Voy a continuar. Bien, ya tengo el China Daily aquí. Voy a agregar un sensor. Voy a agregar un ping, simplemente. Un paquete un poco más grande, de 64 bytes. Y el periodo de escaneo es de 30 segundos, el que está heredando. Así que está bastante bien, que nos da tiempo para ver resultados lo más pronto posible. Voy a forzar a este ping a que se ejecute ya. Pull now. Y ya he forzado a que se ejecute para obtener un resultado desde China. Fíjense que ya tengo un tiempo de respuesta a 171 milisegundos desde donde estoy, desde aquí, desde Madrid hasta China. Sin embargo, en el mapa no está ubicado este dispositivo. Es porque no tenemos configurada la ubicación. Y ya que estamos, vamos a agregar otro sensor. Como China Daily es un periódico, asumimos que es un servicio web. Por lo tanto, esto es HTTP. Vamos a monitorizar HTTP de panera simple para ver el tiempo de respuesta. Esto es esta página. Y vamos a hacer un GET en HTTP. Ok. Voy a forzar a que se ejecute inmediatamente. Así no esperamos el periodo de 30 segundos. Un refresh. Bueno, ya tenemos la respuesta de carga de esa página desde Madrid. Tenemos 2 segundos. 2,7 segundos la carga de la página. Así que el tiempo de carga. Bueno, ya tenemos dos sensores sobre el dispositivo Chinadaily.com que es una IP que no sabemos cuál es, pero está en algún lugar. Vamos a ubicarlo en el Cairo, por ejemplo. Vamos a decirlo aquí en China y lo vamos a decir que está en el Cairo. Como ven, es muy simple ubicar todos los nodos en el mapa. Si tuviéramos una organización donde tenemos que distribuir en una ciudad, también lo podemos hacer. Podremos ubicar dentro de Madrid, Barcelona o cualquier parte de Latinoamérica. Poner estos nodos y que sean fácilmente configurables y visualizables. A través de, ya han visto, diferentes sistemas de presentaciones de mapas. Bueno, esperemos que les haya gustado la presentación técnica. Hay muchas, muchas partes para profundizar. Hay muchas opciones para configurar. Y quedamos abiertos a preguntas. Acá en la dirección de correo que pueden ver. O el teléfono, si es que tienen dudas o consultas acerca de este producto. Cómo implantarlo en su compañía. Les damos muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.